Son bailas Pero es que Lo que uno sufre También cuando el pelado se porta mal No todo es alegría Me llaman del colegio Ese pelado se está portando mal Arranco para el colegio Estaba el rector con todos los padres de familia El único que faltaba era yo Y el pelado apenas me vio enseguida Me cogió por la mano Bien Me dice el rector Estos pelados no estudian maestro Seguida llegó el hijo mío Eche yo si estudio profe Que me van a montar Cállese Dice el rector Ese pelado no estudia Ah tu estudia Si si profe yo estudio Eche Dice el rector Bueno está bien De manera que usted estudia ¿Cuáles son los reinos de la naturaleza? Y fácil Me llorga el palo al pasar Cállese Se da cuenta Vea el único pelado que estudia aquí es este Un monito con piercing Con aretí Con pantalón rapero Venga Michael Ahora sale Michael así todo Buenas Queridos padres de familia Queridos rector Queridos profesores Alumnos Yo hice la tarea Y ya le metíamos en la vaina Yo hice la tarea Después de una exhaustiva investigación Navegando en el internet Me descubro Que el animal más pequeño del mundo Es la fafarafa La fafarafa es un animal microscópico Que habita o se aloja en el hueso de la cadera Alimentándose de su sangre Y produciendo la osteoporosis Y ya Aplausos para el pelado Y llega el hijo Mielke ¿Qué se hace? Yo también hice la tarea ¿Qué? Quédese quieto Aquí suelta pa ¿Qué? Queridos profesores Queridos padres de familia Queridísimos compañeros Señor rector sapo Michael Mariquita ¿Qué? Yo también hice la tarea Después de una exhaustiva investigación Navegando en el internet Con una chalupa Descubro Que el animal más pequeño del mundo No solo es la fafarafa También es el feferefe El feferefe Al igual que la fafarafa Es un animal microscópico Que habita o se aloja En el hueso de la cadera Alimentándose de su savia Y produciendo la osteoporosis Pero Da un punto A diferencia de la fafarafa El feferefe Tiene un pipiripi Para metérselo por el pupurruso A la fafarafa Pero no solo No solo es el hijo mío La hija mía Tiene 16 años Es muy linda Yo no sé quién carajo salió Se parece mucho Al cachango de la esquina No, es la hija mía Es la hija mía Tiene la boca de mamá Es la hija mía Resulta que yo entré Al cuarto de la hija mía A buscar desodorante Porque el mío se acabó Como cosa rara Llego al El cabrón de la hija mía El cabrón de la hija mía Se sobró antebola No, no De axila nada más Se me dio por Estaba la cama arregladita Lo que son Lo que son las peladitas Estaba la cama arreglada Yo cogí y me acuesto Y siento ese colchón bacano Duro, frío Matrix Meto la mano así en la almohada Y encuentro una vaina Se toquea Y hago así Un consolador De catorce pulgadas Reforzado Azul fosforescente Eléctrico y manual A mí se me salieron las lágrimas Y no puede ser Esta que vaina es No sentido nada ¿Tú qué es? Esta peladita está con tu chica Esta chica es esta pelada ¡Carajo! Precis Estoy en la sala esperando La criatura cuando veo Que llega la guardia Yo necesito hablar con usted Señorita ¿Qué te pasa papá? ¿Qué significa esto? Las mujeres se le da Porque a todos le ponen nombre Papá me puedes decir ¿Qué hace con Kevin en la mano? ¡Kevin! Yo diría ¿A quién te hace las preguntas? Soy yo Explícame ¿Qué es esto? Dice papá Siéntate Tú si eres tercer mundista Cógelas suave Mira Tú me has enseñado Que Debo tener un sexo seguro A mí Kevin no me embaraza Kevin no me contagia Ninguna enfermedad Kevin no se pone pesado Cuando yo voy a la discoteca Con los amigos Kevin no me jode la vida Por celular Kevin tal Kevin tal Se ajusta a mi horario Kevin Un sinnúmero de razones Que yo le devolví a Kevin ¿Te puedes imaginar Esa preocupación Un lunes en la mañana Yo empiezo a caminar No almorcé No comí Todos los días No era capaz de decirle A la mujer mía Porque yo me imaginaba Ella también se lo tiene Que estar comiendo Tal vez ella Le levantó al novio Mire yo Me estaba consumiendo Llegó el sábado Y yo con ese dolor ahí Llegué A la nevera Y me empiné Media botella Sin nada en el estómago Te da piedra Esa vaina Voy al cuarto Abro la puerta Levanto la almohada Y ahí estaba Kevin Ojo así Me lo llevo para la sala Cuando ella entra Papá ¿Qué haces con Kevin en la mano? Digo No jodas Yo no me puedo tomar unos tragos Con mi yerno Y me lo voy a llevar Papá al billar Gracias No jodas 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 No jodas